Buenos días, qué semana tan bonita vamos a tener. Bueno, recordaros que estamos Valderrama y Olé y vamos a hacer el horóscopo de la orden de Ayala. Si queréis hacerme alguna consulta particular que la responderemos en el programa, puedes hacerla en una nota de voz en el WhatsApp en el 660 301 301. Así que bueno, vamos a comenzar a felicitar a los libras que ya el sol entra en su signo y eso le va a ayudar pues a ser quien quiere ser de verdad. Es el momento de ser lo que siempre has querido. Scorpion, la luna a principios de semana en tu propio signo te invita a sacar tus deseos más ocultos, esas cosillas que siempre has querido hacer y las mantienes ahí como ocultas, es el momento estupendo. Sagitario, a ver, tienes una oportunidad excelente esta semana para revisar tus emociones y dejarlas fluir. A lo mejor debes de hacerlo en un lugar que te apetezca visitar desde hace mucho tiempo. Capricornio, te tienes que dejar de lamentar y empezar a trabajar. Manos a las obras, eso sí, si tenéis un jefe de Capricornio no le toquéis mucho las palmas esta semana porque van a estar un poquitín irascibles. Acuario, la innovación, el desarrollo, Júpiter te da todas las oportunidades para poder hacerlo. Piscis, el trígono lunar fomentará en ti la mediunidad y la intuición. Así que bueno, cuidado si tenéis un Piscis cerca que os lo va a adivinar todo. Aries, debes de empezar a apreciar a tu pareja, lo que tu pareja desea y quiere, no solamente mirarte a ti mismo. Tauro, estás muy bien aspectado con Venus y Marte, así que es un momento de disfrutar, vamos a ver, como diría yo, pues de una cena romántica con tu pareja, darte un placer, pues que hayas querido hacer desde hace mucho tiempo con la persona que tienes al lado, pues adelante, que va a resultar un plan maravilloso. Géminis, vamos a ver, momento de reflexionar, tienes que elegir con mucho cuidado qué es lo que quieres en tu camino. Tienes un cielo que en estos momentos te ayuda poco, así que bueno, siendo tú mismo y con cuidado. Cáncer, vamos a ver, la luna va a fomentar todo lo que son sentimientos e intenciones, todo aquello que hagas con corazón te va a salir muy bien, pero siempre utiliza la dulzura y la tranquilidad. Dejan que fluyan tus sentimientos, pero de una manera calmada. Leo, a mediados de semana te vas a sentir mucho mejor porque vas a tener muy buenos aspectos y esto, pues te va a dar un poquito un cambio de visión. Virgo, ¿estás que te sales? Tienes la pasión elevada al máximo, así que con esto yo creo que terminamos con un Virgo pasional. Recordad, en el 660 301 301 podréis hacerme vuestras consultas y os espero en Valderrama y Olé todos los sábados de 10 a 2 de la tarde. ¡Gracias!